Que tiene un buen plantel, dirigido por un cuerpo técnico que tiene mucha experiencia y un cadiz que tiene muy buenos futbolistas, que ha sido campeón también en un grupo difícil y que bueno, es merecedor por parte nuestra, de todo nuestro respeto, pero vamos a buscar el triunfo, vamos a buscar ganar y me espero un cadiz que es un equipo competitivo y hecho. No sé si se habrán fijado las cuatro plantillas que se han sido campeones, las cuatro plantillas han sido para ser campeones, no ha habido ninguna sorpresa. Es decir, los cuatro estaban en julio confesionados para ser campeones y los cuatro han logrado el éxito de ser campeones, así que por lo tanto es un buen equipo como también lo es el Oviedo. Vamos a jugar un playoff por campeón, los cuatro yo creo que no hay ningún favorito, hay que jugar el partido, eso de las teorías, favorito este, favorito aquel, son suposiciones, son palabras. En la realidad, en la práctica, somos dos planteles muy bien hechos, muy confesionados, con una historia muy grande detrás, que la historia, bueno, es linda recordarla, pero que en este momento es un presente que tenemos que vivirlo, y por lo tanto el favorito nos repartimos entre los cuatro, 50-50 cada uno, los partidos que toque tanto Huesca también como Tarragona, así que por experiencia propia hay que jugar, hay que jugar, competir, entrar al máximo, vaciarse, darlo todo, no quedarnos nada y buscar el triunfo para toda nuestra gente.